Bien chicos, seguimos con Final Fantasy IX, estamos en el disco 2, parte 25 Y bueno, en este capítulo, como os dije antes, la misión principal de este episodio va a ser Treno Pero en lugar de ir hacia allí, vamos a hacer un pequeño desvío para entrar en la caverna de Quan Que es una gruta que está por aquí cerca, por los bosques Y bien, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, pues si la memoria no me falla, se podría conocer al abuelo de Bibi A Quan, me parece Pero lo que no sé es si Bibi tenía que estar en el grupo Pero ya que estamos aquí, vamos a comprobarlo, ¿vale? Así que nada, deciros también que aquí en este sitio, por las luchas Se encuentra el siguiente muestro bondadoso, que es el fantasma, si no me equivoco Al igual que los que ya luchamos, pues nos pedirá una gemma en bruto Y si se la damos, pues nos ofrecerá 10 puntos de habilidad Bueno, también quería comentaros otro pequeño detalle, antes de que se me olvide Comentarlo en este episodio, antes de terminarlo Vamos a ver Aquí Marcus tiene un pequeño fallo en el juego Referente a otro personaje Que se consigue más adelante Vamos a ver Este fallo Bueno, se compone del nivel del personaje Referente al personaje nuevo Que se consigue más adelante No os diré cuál es, porque Por ahora no quiero revelar nada de esto Pero lo que sí os diré es un Bueno, un truco Es algo imposible para mí, pero Si subimos a Marcus al nivel de 29 Algo imposible, porque necesitáis 6 millones de experiencia, nada menos Para llegar a tal nivel Y bueno, pero si lo llegáis a conseguir Los parámetros de Marcus que se queden Menos la vida y el PM Los demás, la rapidez y demás Pasarán al personaje nuevo Que consigamos más adelante en el disco 2 Estando al nivel 1 ¿Vale? Si por ejemplo Marcus se queda Yo qué sé En 50 puntos de fuerza Pues en sus 50 puntos de fuerza Pasarán al personaje nuevo Estando al nivel 1 ¿Vale? Con esto quiero decir Bueno, pues que ese personaje Según el nivel que consigáis con Marcus Pues puede estar súper chetado ¿Vale? De 50 puntos, por ejemplo Y de fuerza Desde el nivel 1 Pues podéis seguir aumentándolo Si subís más nivel Ya sabéis que Contra más nivel tengáis Pues más fuerza tengáis Más magia, más espíritu y demás ¿No? Entonces esto Para mí es un poco ridículo Porque Subir a Marcus a tal nivel Bueno, aunque sea Al nivel 50 o el 40 Pues es un poco Difícil Porque requiere muchas luchas Aquí los muestros No dan más de 2000 Puntos de experiencia Contando con que Marcus Se quede solo en el combate Y fijaros Necesitáis Un mínimo de 6 millones Para que Marcus alcance El nivel 99 Pero bueno Es un reto Para mí muy difícil Hacerlo No sé si mucha gente Ya lo ha conseguido Pero En tal caso me parece Una puta salvajada Vamos No sé si había otro personaje más Que se le podía Hacer esto Es decir Subirle al nivel 99 Y más adelante Cuando se una al grupo Pues tener El nivel 1 con él Pero con todos los parámetros Que el personaje En cuestión Era Blank Pero no estoy muy seguro Pero eso, ¿no? Si lo subimos al nivel 99 O al nivel que sea Pues los parámetros Que tenga Cuando se vaya al grupo Pues pasarían Al personaje nuevo Pero no sé si era Blank O era otro No me acuerdo Lo que sí estoy seguro Es que Marcus Pues Traspasa sus parámetros Al personaje nuevo Que más adelante Tengamos en el disco 2 Y bueno Como os decía Pues aquí tenemos Al siguiente muestro Bondadoso Que es el fantasma Nos pide una gema bruto Vamos a dársela Bueno Si queréis saber Las diferencias Que tienen estos muestros Con los demás Que son Que son 12 Si no me equivoco En total Bueno Pues la diferencia Básicamente son Los premios Que nos dan Y los puntos de habilidad Que nos otorgan Cuando le damos El objeto que nos pide Este por ejemplo Nos daba Una cola de fénix Me parece Vamos a ver Y 10 puntos de habilidad Bueno Una otra poción Es igual Pero en todo caso Hay otros Que nos piden Objetos De más categoría Como una piedra lunar Una esmeralda Y demás También Los puntos de habilidad Son más grandes Hay unos que dan 40 Otros 50 Pero en fin Hemos llegado aquí Esta es la gruta Que os decía Vamos a entrar A ver si por un casual Aquí aparece El abuelo de Bibi Que me da a mi que no Pero Ya que estamos aquí Vamos a ver Una caverna Un tanto misteriosa Caverna de Kuban Aquí lo que se podía conseguir Era el siguiente estrellacio Si no me equivoco Que era Virgo Me parece Vamos a verla Que estaba por aquí debajo Un Eter Bueno vale Por cierto Hablando de estos estrellacios Entreno Bueno habrá Una tipa Que nos cambiará Los estrellacios Por objetos Y giles Igual es pronto Para deciros esto Pero Si queréis cambiar La escena final Del juego En el disco 4 Cuando os paséis Los jefes finales Pues Si conseguís Los 12 estrellacios O los 13 No me acuerdo Cuantos son Pero Si los conseguís sacar todos La tipa esta Que está en treno Os dará Un objeto Que no me acuerdo cual es Ahora tampoco Vale Pero Eso lo que hace Es que nos cambia La escena final Del juego Así que Por ahora Nos quedan Muchos más Por conseguir Tenemos Vamos a ver Tenemos Dos Aries Y Scorpio Bueno Entreno Me parece que Se podía conseguir otro Así que Nada Seguimos por aquí A ver Esta escalera Hay algo Vale Otro Eter Muy bien Vamos a ver Parece que no hay nadie Mierdas No hay nadie Bueno pues Más adelante Vendremos con Vivi Para que aparezca el abuelo Sabía yo que No estaba muy seguro Pero parece que sí Que Vivi Pues tiene que estar en el grupo Para que aparezca el abuelo Pero en fin Sigamos Hacia Treno Aquí ya no hay nada más que hacer Aquí como curiosidad Chicos Deciros que no solamente Encontraremos al abuelo de Vivi También haremos más cosas Como encontrar Una chocografía Con choco Más adelante Cuando tenga Un poder Superior Que si no me acuerdo Es el chocobo rojo Me parece O el azul oscuro El que nos permitía Ir por todo el mapa Por el agua Pero por ahora No es tan tería Hablar de esto Así que Vamos a guardar Vamos a ver Si llegamos a Treno Sin combatir Ninguna vez Yo creo que no ¿Verdad? Vamos Daga Vamos Depresita Venga Mierdas Cojonudo Mandragoras Si no recuerdo La verdad es que me encantas La verdad es que me encantas Una puta salvajada Convientas Tainer Letal Vamos Vamos El poder El poder de que me ama El poder de trance De esta Nori Que De esta Bien Un apunte, chicos Os diré El trance de los personajes Dura más Contra más espíritu tengan El parámetro espíritu Del equipo, ¿vale? Contra más tengáis De ese parámetro, pues Antes subirá el trance Por otra parte Y cuando esté en trance Pues más turnos tendrá Sin contar con la habilidad esta Que nos permite subir Más rápido a la barra del trance Que era En flujo lunar No sé si lo tengo con Steiner Por cierto, creo que no No Bueno, pues eso Contra más espíritu tengáis Más rápido subirá La barra del trance Cuando le ataquen a Steiner Y más lento bajará Cuando esté en trance, ¿vale? Más turnos tendréis Más adelante haré Una pequeña guía De parámetros Tal y como hice con el Final Fantasy X ¿Os acordáis? Pues aquí también lo haré Así que vamos a entrar En treno En la ciudad Que nunca duerme O que no duerme Princesa Estamos en treno En la ciudad De la nobleza Antes que nada Hay que buscar O averiguar Si algún noble Tiene la aguja de platino Los nobles son lo de menos Como las noches son largas Es un paraíso Para los patrones Ni que lo digas, joder Gente como vosotros Ha arruinado la ciudad Basta de charla Y vamos a robar La aguja de platino Marcus No lo digas en alto Aquí la gente no conoce Lo que robar A ver si nos van a matar Aquí ahora Nos van a condenar Oye Que se va Marcus también Steiner Eres tonto Tío Te dejan solo Joder Bueno a ver Tenemos aquí opciones Para hacer Vamos a hacer Esta por ejemplo Descuido A ver que pasa Alto ahí Oye ¿Será un ladrón? Vaya parece que hay muchos Hostias Hijo de puta Mil guiles ¿Serás cabrón? Dios Mil guiles No se ha quitado No me da tiempo Pulsar X Cuando ha salido Ahí la exclamación Pero bueno es igual A ver aquí En teoría Hay que lanzar guiles En esta fuente Pero Si lanzáis Creo que eran 150 Es decir 15 veces 10 guiles Pues os daban Un estallazo más No se si eran 15 o 20 Pero el caso es que Tras intentarlo muchas veces Lanzando 10 guiles Nos daban Otro estallazo más A ver cual era Que no me acuerdo Vamos Vamos venga Que no tengo todo el día Coño Bien Géminis Bueno Si me he visto mal La salida de Géminis Vale Pues este es Ya sabéis Ya que estáis aquí Por 150 kilos O 200 Como mucho Pues lo cogéis Y bueno Aquí en teoría Podemos hacer muchas cosas Aparte de Avanzar en la historia Del juego Podemos Entrar Si no me equivoco En el torneo de cartas Por aquí cerca También podemos hacer Bueno luchar Más bien Contra Muestros específicos Que solamente me aparecen En cada disco del juego La armería de treno Y más cosas Ah bueno También lo que os he dicho antes Cambiar Los estallacios Por objetos Y guiles La tipa esta Si no me equivoco Está aquí me parece Vamos a ver Si Vale esta es Colecciono las medias zodiacales Llamadas estallacios Que están dispersas Por todo el mundo Oh Tiene el escorpio Si me la das Te recompensaré bien Venga A ver que me das Que eres chocobo O que Mil guiles Vale Justamente los que nos robó El tipo ese A daga Oh tienes la gemini Si me la das Te recompensaré bien A ver ahora Siempre varía Si no me equivoco Entre guiles y objetos Vale ahora por ejemplo Nos dará Un objeto Ahí lo veis Sala de fénix El siguiente que le demos Que es Aries Pues nos dará Dos mil guiles O mil quinientos No se si son mil quinientos Pero vamos a ver A ver a ver a ver Mil quinientos Dos mil Quien da más Vamos a ver Dos mil Vale No tenemos más En esta vida Lo único que me importa Solo es estrellación Pues hala Aquí te quedas Bueno pues ahora Vamos al siguiente sitio Vamos a la Orfebrería Para sacar cosas Oye Oye que quieres Has visto una hermosa Princesa Digo a una chica De unos dieciséis años No 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 he visto ninguna chica Guapa con coleta Hostia Pero este no es el tipo de antes Que lo Que le roba de acá Si si es el Hostia Steiner Vamos sacala La espada Espera no Guardala que parece que nos ofrece algo Cinto de poder Que cabrón A cambio de mil guiles Me ofreces Cinto de poder Bueno Vamos a ver Vale parece que compensa El cambio Vamos a ver Atacar con PM Contraataque Sube tres puntos de fuerza Vale Interesante Vamos a ponerlo A ver Atacar con PM Nos dice Aumenta el poder mágico Bueno el poder de ataque Consumiendo puntos mágicos Nada No me interesa Para la mierda Contraataque El guerrero devuelve Inmediatamente los ataques físicos Muy buena Activamos Sigamos 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 Por aquí abajo Vamos a ver Que objetos Le podíamos sacar A este tipo En la En la tienda esta Vamos a ver Sable mariposa Organics Capa de algodón Botas de caza Bofonda amarilla Este accesorio Creo que contenía La habilidad guiles Más Para obtener más guiles Con quina Que era la única Que se podía equipar Esta habilidad Joder A mi me interesa Aprender con daga La habilidad Más Para duplicar Los puntos de habilidad Que se consigan Era con este accesorio Si no me equivoco Pero nos falta Tres picos A ver si encontramos Una armería Para comprar esto Y se la ponemos Vamos a ver Ahora que hacemos A ver Una exclamación Vaya Parece que el artículo Estrella de la subasta De hoy es Anillo espejado Fijaros Este anillo Chicos Es el que Os comenté Varias veces Que tenéis que conseguir Porque Nos ofrece La habilidad Autoespejo A ver si por un casual Creo que si Pero vamos a comprobarlo Vamos a la subasta De treno Que está por aquí Para ver si realmente Nos lo ofrecen Como ganga Para comprarlo Esto de la subasta De treno Ahora os tire Un pequeño detalle Para conseguir Ciertas cosas Que solamente Se pueden conseguir aquí Y aquí por ejemplo Tenemos el El torneo de cartas Vale No se si ahora Se puede competir Vamos a ver Como hago para jugar Explícamelo Vamos Para poder jugar Necesitas 5 cartas Cuando quieras jugar Habla con la gente Pulsando cuadrado Pero no todos Aceptarán Chas A ver como se juega Vale No me interesa A mi las cartas En este juego No es que sean Mi punto fuerte Vamos a pasar A ver Vamos a ver Más secuencias De estas Y comunicación Vamos a ver Que pasa Espero que ahora No nos roben Más guiles Porque me llamo la puta Vaya Esta ciudad Parece peligrosa Pero hay que hallar pronto La aguja de platino Y pensar En como volver A Alexandria Hostia Soy un borracho No Mejor Mejor Los borrachos No traen Concienza Ejeme Señor Estoy buscando Una aguja de platino Que La abuela Pues se fue al otro mundo Hace ya 3 años Vaya Me siento Pero no estoy hablando De su Estoy hablando De la puta Aguja de platino Abuelo A ver Vamos a ver Otra secuencia A ver Presencia Vamos a ver A quien presientes A ver La subasta Vamos a ver Hostia Era cuja Cuja Que mal rollo Está ahí Y ahora me parece Que al entrar No estaba Desaparecía Misteriosamente Vamos a ver Tu abuelo Tu abuelo Que me dices Que me cuentas En mis años mozos Yo causaba la sensación En el estadio de cartas Muy bien Pues que te aproveche A ver La mería Vamos a ver Aquí aparte de comprar Como veis En las rejas estas Abajo está Un monstruo Un monstruo Que según el disco En el que estemos Pues aquí aparecerá Uno u otro Vale Son monstruos Que por norma general Pues son más fuertes Que los que normalmente Suelen salir aquí En esta altura del juego Pero si lo matamos La bola esta Nos daba Una recompensa Me parece Vamos a intentar Comprar Cosas Vamos a ver Sable de vitrilo Steiner Y Marcus Vamos a comprar a dos Bueno no Vamos a hacer otra cosa Mejor A ver Vamos a ver No por ahora Vamos a invertir Los giles En En la subasta Vamos a ver A ver Es la mascota Del dueño de la casa El señor King Me encanta hacerlo Luchar con forasteros Y ver como es aporrea Wow Que emocionante Bueno pues ahora Vendremos Vale Vamos a conseguir La habilidad Autospejo Que va a ser muy útil Porque Este bicho Tiende a usar magias Poderosas Como Aero Aero más No se si tenía Alguna más potente Pero Como con el espejo Ya sabéis Las magias Rebotan Pues así tendremos Un poco más de facilidad Para vencerlo A ver La subasta Vamos a ver Y marcus ¿Dónde coño está? Ya está Ha desaparecido Vamos a ver Bueno A ver chicos Aquí tenemos objetos Que son Muy misteriosos Como el vaso de Gauss Ahí lo habéis visto Minisid Que son objetos Que van A la lista De objetos importantes Que no son objetos Equipables Vale Nos venten también Accesorios Y algún objeto más Pero lo más importante Para conseguir aquí Son objetos Que se añaden A esta lista Vale Como el minisid Que hemos visto ahí El vaso de Gauss El espejo de De une Me parece También salía Y bueno Pues aquí Hay que empujar A ver La cantidad mínima 1200 A ver Vamos a ver Vamos a ofrecerle 5000 No subáis No subáis Marujas Bien Vale Minisid Muy bien Como os he dicho Pues Aquí le tenemos Vaso de Gauss 1400 Vamos a ver Vamos a ofrecerle 6000 No subas No subas No subáis Marujas No subáis Que me jodéis La subasta Bien Vale Vaso de Gauss Anillo de Madain Esto por ejemplo Es un accesorio Para Cualquier personaje Vamos a ver Hostias 3100 Vamos a ofrecerle 8000 A ver No ¿Por qué cojones Nos vais a la puta A la puta peluquería Marujas A cotillear Un poco Vale A ver Que habilidades Nos ofrece Ni frío ni calor Diploma médico Vale Pues le ponemos a Daga A ver esto que es Aumenta al doble El efecto de los brebajes Vale Y esto es Nos protege de Gélido Y Ardor Muy bien Y había otra habilidad más Ah vale Poder de Mogu Bueno Esa habilidad Es por ahora Inequipable Para todos los personajes Del juego Hasta que nos consigamos otro No se podrá Equipar A ver El puto anillo este Vamos a ver De cuánto está El mínimo 3200 Vamos a ofrecerle 18 Bueno 17.000 A ver Joder A ver 21.000 Vamos a ver Vamos Que me quedo sin Giles No subáis más Estupendo Muy bien Para mí Vamos a ver Bueno Esta habilidad Es conveniente Equiparla siempre Para que aprendan La habilidad Autoespejo Vale Activa A Daga Pues espejo Y autoespejo Vale Como veis Nos gastan Bastantes puntos De 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 los cristales Pero Bueno Es una habilidad Por ahora Un poco inútil Porque Aquí los muestros No usan magia Pero Más adelante Cuando tengamos Los cuatro personajes Y los cuatro tengan Esta habilidad puesta Activa Pues Se podrá duplicar El daño Con las magias de Vivi Vale Usando por ejemplo Piro Pues se podrá Hasta hacer cuatro veces más De daño Rebotando Con los cuatro a la vez Así que por ahora Pues Como no tenemos Ninguna más Vamos a activarla Vámonos de aquí Me parece que no estaba otro Vamos a ver Vamos a comprobarlo Pero Vamos a ver Materes de hada Espejo de une Bueno no Solamente nos ofrece Una unidad De cada objeto Así que vámonos Nos quedamos pobres Chicos Dos mil guiles Joder De casi cuarenta mil A dos mil Vamos a ver A ver Ahora Puff Ahora hay que venderte algo Para comprar Cosas Vamos a ver A ver A ver Así si está bien Vamos a ver Siete mil doscientos Sale Dimitrilo Para Marcus Steiner Vamos a comprarle dos Lanza Dimitrilo Para Para Freija Vara de fuego Para Bibi Si no me equivoco Vamos a comprarla También Bastón del hielo También Tenedor Nada Manía cuero Braza al cristal Vamos a cogerlo Manía hueso También Guantes Dimitrilo También Tres picos Era el que nos faltaba Para conseguir La gargantilla En la alferbería Pero no sé si no está Para comprarla Bueno En todo caso Vamos a A comprarla Vale Bueno No tenemos maquiles Joder Putada Bueno Antes de luchar Contra este bicho Que está aquí abajo En las rejas Vamos a guardar la partida Por lo que nos pueda pasar A ver Vamos a ponerle Autospejo A Steiner La que solamente Se puede luchar Un personaje En el combate Contra estos bichos A ver Coño Joder Vamos a ver Que me estoy liando Ahora A ver Autospejo Mata pájaros Es una habilidad buena Para este bicho Ya que es un pájaro Pues le podremos causar más daño Con ataques Vale Bueno Vamos a guardar Vale ¿Dónde está? ¿Estaba por aquí? Joder Me lo ves a obligar a salir fuera Me cago en la hostia A ver Intentemos no alejarnos Muchos De las personas Bueno No acercarnos Más bien Porque igual Nos roban Otra vez Los guiles Los putos ladrones Maricones Estos Hostias Marcus ¿A ti qué coño te importa? Quiero hacer cosas Punto Y te vienes conmigo Y si no te gusta Te quedas ahí Vamos a ver Vale Pues nada Sigamos entonces Vamos a entrar otra vez Vamos a entrar otra vez ¡Gracias!